Los barcos van llegando, no son todos iguales, así que toman sus tiempos y una vez que llegan acá, hacen sus reparaciones, disfrutan un poquito después de un mes y medio de estar en el medio del mar y se largan nuevamente para volver a Inglaterra, donde termina la última etapa. No se olviden que estos barcos corren con tecnología de hace 50 años. No usan GPS, no usan nada. Todo es manual, con sextante, bajando las estrellas y el sol y siguiendo como se hacía hasta que aparecieron las cosas electrónicas. Así que es un desafío superior, muy interesante. Los barcos están acá en la escollera principal. Hay un plan de visita, es exacto, hay que averiguarlo, pero hay un plan de visita para que se puedan ver efectivamente. Es interesante, la verdad que está muy bueno. Uno de los requisitos que tiene cada tripulación es tener una persona menor de 24 años y que pertenezca a alguno de los lugares donde los barcos de la regata paran. Así que tenemos un representante uruguayo a bordo en este momento cruzando, bueno, ya cruzó el Cabo de Hornos, que normalmente, como te digo, es una experiencia, yo no la hice lamentablemente, pero es como un hito en la navegación. Así que muy orgulloso que haya un uruguayo. Como en todos sus temas regatas, hay uruguayos. Así que bien. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.